Buenos días, bienvenidos a esta jornada de la virtualización de aplicaciones de negocio en 90 minutos. Bienvenidos todos los que están presentes en esta sala y bienvenidos todos los que a través de internet en este momento están conectándose con este evento mitad virtual. Ya saben ustedes que VMware hace a gala ser virtual, pues mitad virtual, mitad real, mitad en directo con ustedes en esta sala. El objetivo de la sesión de hoy es hablarles durante los próximos 90 minutos de la propuesta de VMware para ayudarles a virtualizar sus aplicaciones de negocio. Con esa intención hemos preparado una agenda basada fundamentalmente en dos conceptos. El primero, el cual es fundamental, son las tecnologías que ponemos a su alcance para ayudarle a hacerlo. De ello se encargará Alejandro Solana, que es el director de tecnologías de VMware en Iberia. Pero también queríamos hablarles de experiencias reales en las que compañías como las suyas están ya virtualizando y están obteniendo resultados, ahorros, están obteniendo las ventajas que la virtualización se opone en la virtualización de aplicaciones que nosotros llamamos críticas. Para esa tarea tenemos con nosotros a nuestro director de PSO y de servicios al cliente, que es Daniel Sacristán. Esta será, por tanto, las dos presentaciones que tenemos previstas para hoy y en las cuales intentaremos dar respuesta a las dudas que ustedes tengan. Para ello, hemos habilitado al final de esta sesión unos minutos, el tiempo que consideren ustedes necesario, para atender sus preguntas. Tanto las preguntas que en esta sala puedan surgir en directo, como las preguntas que a través del tuit puedan generarse en, bueno, están siguiendo este evento, esta retransmisión a través de Internet. Voy a permitirme hablar en los próximos minutos de por qué estamos hablando de virtualización. Y por qué estamos hablando de virtualización es relativamente sencillo. Ustedes conocen cuál es la situación que viven en sus departamentos de tecnología de la información. Estudios realizados por VMware, basándose en las 100 primeras compañías de la seguridad de la Fortuna, nos indican que, más o menos, el 80% de nuestro presupuesto es fundamentalmente dedicado al mantenimiento de nuestras instalaciones de tecnologías de la información. Esto, además, se combina con una excesiva complejidad y, además, siempre nos encontramos con una infraestructura particularmente ajustada. Por lo tanto, el presupuesto que realmente nos queda para ser innovadores, el presupuesto que realmente nos queda para ser competitivos, para prestar servicios a nuestra empresa desde la perspectiva de tecnología de la información, con la intención de la información con la intención de hacerles que su capacidad de generar la información sea más fuerte, siempre está por debajo de nuestro presupuesto. Todos ustedes son conscientes de que la agilidad del negocio, y más en una situación de terrible competencia como la que vivimos hoy, en una situación que realmente dentro del sistema siempre es muy, muy competitiva, necesita que el departamento de la información sea muy ágil, sea muy ágil, sea muy eficiente, para ayudar a que el negocio realmente sea muy eficiente. Por lo tanto, existe una clarísima dependencia. ¿Cuáles serían, por tanto, las actitudes que deberíamos plantear con respecto a la optimización de nuestra capacidad de prestación de servicios? Para ello, deberíamos, fundamentalmente, hacer tres cosas. Primero, reducir la complejidad. Y, por lo tanto, con ello, estaríamos inmediatamente obteniendo ventajas. Estas ventajas deberían ir asociadas, por supuesto, a otros costes. Esto nos permitiría dirigir nuestros dineros, nuestra capacidad de inversión, y pasarlo del mantenimiento, del mantener las luces encendidas, del hacer que las cosas funcionen, a la optimización. Es decir, a conseguir que hagamos cosas nuevas, cosas más originales, cosas más eficientes para nuestra empresa. Esto, naturalmente, revertiría, de una manera clarísima, en la entrega de servicios a nuestra empresa, de una manera mucho más ágil y flexible. Por lo tanto, lo que estamos planteando no es otra cosa que implantar el máximo de agilidad en términos de tecnologías de la información, para que esa agilidad se convierta en capacidad de respuesta a nuestra organización, en su negocio fundamental. Ustedes no son ajenos a la situación en la que se encuentran. Se encuentran con aplicaciones clásicas que les están funcionando perfectamente. Ustedes se enfrentan con aplicaciones nuevas que están teniendo que desarrollar para la prestación de nuevos servicios. Ustedes se encuentran con aplicaciones que están siendo servidas al negocio en términos SaaS. Pero, al mismo tiempo, se encuentran con que tienen que manejar sus CPDs en este momento y, al mismo tiempo, surge la posibilidad de utilizar servicios cloud en forma de CPDs públicos a su disposición. Y, para completar el panorama, nos encontramos también con que los usuarios están reclamando, de todos nosotros, de todos ustedes, están reclamando la utilización de diferentes herramientas. Ya no estamos hablando de un PC asociado a un puesto de trabajo, asociado a una persona. Ahora estamos hablando de múltiples aparatos, de un soporte tecnológico que permite a los usuarios aproximarse a la información, a las aplicaciones, de una manera diferente, en función de cada uno de estos aparatos, sean tabletas, sean teléfonos móviles, sean PCs, etcétera. Este desafío, esta combinación, estas situaciones, nos obliga a ser particularmente ingeniosos y nos obliga a ponernos manos a la obra buscando fundamentalmente tres líneas de actuación. Que están las tres líneas que, desde VMware, les proponemos como aproximación a cada una de ellas. Desde luego, formando formas de explotación del hardware y creando pools de recursos a través de la virtualización, aprovechando toda la potencia de la virtualización. Poniendo a su servicio herramientas que les ayuden a generar aplicaciones mucho más eficientes, aprovechando la potencia de los nuevos elementos y demandas que tienen que ver con bases de datos. Que tienen que ver con aproximaciones mucho más user-friendly, mucho más adecuadas a las necesidades de los usuarios. Y, por supuesto, haciendo disponible que cada uno de estos aparatos, cada uno de estas formas de acceso a la información, sean PCs, tablets, teléfonos, o sea, en cualquier aparato que en el futuro pueda surgir, acceder a la información de la manera más adecuada, manteniendo viva toda esta información, manteniendola permanentemente actualizada. En conclusión, el desafío que estamos en este momento manejando es hacer que todo funcione conjuntamente y que ese todo sea seguro, cumpla las expectativas y sea conectado de tal manera que la información se mantenga absolutamente viva en toda circunstancia. Esta aproximación es la que cubre la filosofía de VMware y cubre lo que dentro de un momento mis compañeros Alejandro y Daniel van a explicar para ustedes desde el foco, haciendo foco concreto en las aplicaciones críticas de negocio. Para ello les dejo con Alejandro Solano. Gracias. A los presenciales y a los que están conectados desde Internet. Enlazando un poco con lo que comentaba como introducción mi compañero David Reynoso, realmente parte de la sesión que ahora voy a cubrir se centra obviamente en la virtualización, el porqué de la virtualización de aplicaciones críticas de negocio. Pero obviamente recojo un poco el testigo que David utilizaba durante la introducción para plantearnos un poco la situación de partida en la que nos encontramos. Obviamente todo el mundo está hablando de tecnologías de cloud computing, de modelos de cloud computing. La realidad es que al final lo que no tenemos que perder de vista es uno a los usuarios y dos a las aplicaciones que consumen esos usuarios. Y viendo un poco la aproximación que mencionábamos, realmente estamos tratando a nivel de infraestructura proporcionar la capacidad de optimizar las inversiones ya realizadas, sin tener que tirar nada y empezar de cero, sino que con aquello que he invertido con esos servidores, con esa infraestructura en la que tengo, cambiar un poco el modelo gracias a tecnologías como la virtualización para generar ese pool de recursos, ese mainframe software que va a agregar toda la capacidad disponible y la va a repartir en función de las necesidades. Pero no porque sea, digamos, sexy de por sí, sino porque hay un fin. Y el fin es, obviamente, garantizar la disponibilidad, el rendimiento y el consumo de las aplicaciones que estoy proporcionando a mis usuarios. Desde ese punto de vista, nuestra aproximación es un poco plantear un camino a un modelo de IT como servicio. Y como todo camino y como toda nueva tecnología, pues este tipo de caminos llevan un proceso de adaptación. Normalmente cuando introducimos una nueva tecnología en el data center, pues empiezo con un área menos crítica, para tener el conocimiento, coger el expertise y ir ganando confianza en cómo planteo la introducción de esa nueva tecnología, como es la virtualización en mi data center, para llegar a ese pool de recursos y ese mainframe software que me va a permitir la agilidad y la flexibilidad. Y una vez que tengo ganada esa confianza, me planteo aprovechar los beneficios de reducción de costes, de disponibilidad, de rendimiento, en aplicaciones más críticas para el negocio, proporcionando de forma mucho más efectiva y más rentable la posibilidad incluso de soluciones de recuperación ante desastres, alta disponibilidad, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tengo ese planteamiento proporcionado a tanto aplicaciones más críticas como menos críticas, planteo ese modelo de IT como servicio. Pero no perdamos el foco. Al final de lo que se trata es de garantizar que las aplicaciones y los servicios que proporciono a mis usuarios van a responder a sus expectativas y a sus necesidades de consumo. Y si dividimos un poco las distintas variantes de aplicaciones que tenemos hoy en día disponibles, tanto en el data center como de forma externa, estaríamos hablando de aplicaciones legacy existentes, que ya están desarrolladas, que a lo mejor están en un entorno físico, que simplemente por utilizar la tecnología de la virtualización, puedo encapsularlas como en una caja negra, en una máquina virtual, y desplegarlas en ese pool de recursos para obtener el tipo de beneficios que plantea la virtualización. No tengo que hacer reingeniería, no tengo que adaptar absolutamente nada, simplemente encapsular y desplegar en esa infraestructura elástica que estamos mencionando. Obviamente también voy a necesitar cubrir nuevos tipos de demandas y de requisitos, con lo cual nuevos tipos de aplicaciones. Y por qué no, teniendo en cuenta que la infraestructura está yendo a un modelo elástico y dinámico, por qué no plantear desde la concepción de esa aplicación ese modelo elástico en el propio diseño de la misma aplicación. Por qué no tener en la cabeza que ya esa aplicación va a obtener las capacidades de elasticidad, de disponibilidad y de autoprovisión que me proporciona por debajo la infraestructura. Y por último, poder integrar de forma segura y compliance con las regulaciones de mi corporación el consumo de aplicaciones en modelo SaaS como servicio. Entonces me planteo, bueno, yo he llegado hasta aquí en la virtualización, puedo tener mayor nivel de madurez, menor nivel de madurez, por qué tengo que dar ese paso más allá y plantearme las aplicaciones que tengas de negocio. Pues obviamente porque proporcionan beneficios. Cualquier CEO obviamente no quiere virtualizar porque sí, sino por los beneficios que plantea la tecnología de la virtualización. Quiere hacer una infraestructura mucho más eficiente, quiere una administración mucho más simplificada, quiere garantizar la disponibilidad de una manera integrada sin tener que hacer arquitecturas de clustering complejas, quiere optimizar mediante automatización los costes operativos. Y le dice al responsable de la aplicación, oye, virtualizo. Y el responsable de la aplicación dice, oye, me está funcionando, no me toques aquello que funciona, no me vayas a complicar la vida. Entonces aparecen las típicas preguntas y las típicas dudas. Oye, si voy a virtualizar esa aplicación en concreto, un Exchange, un SAP, una granja de Citrix, va a tener buen rendimiento en un entorno virtual, me va a dar soporte, el ISV que me proporciona esa determinada aplicación, que gano con ello, que beneficios obtengo, ejecutará mejor o peor, responderé más rápido a las necesidades del negocio. Son las típicas cuestiones que todos nos planteamos cuando abordamos las aplicaciones que sustentan nuestro negocio, cambiar el modelo que estábamos planteando inicialmente en un entorno tradicionalmente físico. Pero si vemos la tendencia, la tendencia es clara. En base a, digamos, sondeos y análisis que hemos realizado en nuestra base instalada, en 2010 ya el ritmo de virtualización de aplicaciones críticas era significativo, tanto en servicios de correo electrónico como en Microsoft Exchange, portales colaborativos como SharePoint, bases de datos como SQL Server, Oracle, entornos de media de web para la ejecución de aplicaciones, entornos incluso SAP, ya tenían un porcentaje significativo para el tiempo que lleva la tecnología de la virtualización implantada en los data centers. Pero analizando el 2011, esa tendencia todavía aumenta, con lo cual realmente los beneficios que aporta la virtualización son significativos y si hay algún tipo de entorno en donde puedo sacar partido a esos beneficios de agilidad, flexibilidad, rendimiento y disponibilidad, es precisamente en las aplicaciones críticas de negocio. En un servicio de IT, un DNS, un DHCP, hombre, me facilita un poco la vida, pero aquí realmente es donde estamos aportando valor al departamento de negocio. Y si vemos lo que dice la prensa y los analistas, pues obviamente también dicen que es fundamental beneficiarse de las tecnologías de virtualización para garantizar esos niveles de servicio. En este caso concreto habla de Microsoft Exchange y hace la comparativa en lo que supone desde el punto de vista de beneficios un despliegue basado en, despliegue directamente en físico, comparado con un despliegue basado en modelos de virtualización. La diferencia, tanto desde el punto de vista de continuidad de negocio, mucho más simplificada en un entorno virtual, la gestión del hardware, la gestión y administración de la infraestructura, las posibilidades de escalar on demand cuando se necesite introducir un mayor número de usuarios, la seguridad, el soporte, en absolutamente todos los parámetros, la virtualización proporciona beneficios claros con respecto al entorno físico tradicional. Y comentabas que la plataforma de VMware es, digamos, la mejor plataforma para el planteamiento de la virtualización de aplicaciones críticas de negocio por tres aspectos fundamentales. Uno, porque me permite mejorar de forma muy sencilla la calidad del servicio. En segundo lugar, me permite mejorar la eficiencia, sacar el partido a la infraestructura que ya tengo. Viendo un poco cómo está evolucionando el mercado de X86, ya estamos hablando de servidores de 12 CPUs con 8, 10, 16 cores, plataformas 64 bits capaces de redireccionar teras de memoria. No hay aplicación que esté diseñada para ese tipo de consumo. Si solo la virtualización permite sacar todo el partido posible a ese pequeño servidor. Si encima planteo una infraestructura compartida con esa agregación de recursos, obviamente voy a ser mucho más eficiente porque permite utilizar esos recursos de forma compartida entre las aplicaciones que ejecutan por encima. Y en tercer lugar, acelerar el time to market. Responder más rápidamente a los departamentos de negocio. Oye, necesito este servicio funcionando dentro de una semana. Con la virtualización puedo responder ágilmente a esa determinada demanda. Proporcionando ratios de consolidación razonables que me proporcionan un beneficio tanto en reducción de costes de infraestructura como incluso en reducción de costes de licencias de software. Cuanto más eficientemente use la infraestructura, menos costes en licencias por servidor voy a tener que implementar. Si mapeamos estos tres parámetros con las funcionalidades que proporciona la plataforma, veremos claro dónde residen los beneficios. Entonces, uno, con Biesphere 5 proporcionamos capacidades de 32 CPUs virtuales y un tera de memoria en cada máquina virtual. Esto que conlleva que cualquier aplicación hoy en día que no tenga una dependencia directa con un hardware es susceptible de ser virtualizada y beneficiarse de este tipo de mejoras. La capacidad de replicación y failback en entornos de disaster recovery. Detección de información sensible y seguridad mediante las tecnologías de Biesphere. Alta disponibilidad para pymes, evitando la necesidad de un almacenamiento compartido, cara y complejo. Desde el punto de vista de eficiencia, mecanismos que me permitan responder dinámicamente a las necesidades de la infraestructura de forma puntual. Y acelerar el time to market, autoprovisionar servicios on demand según me lo solicitan los departamentos de negocio. Si analizamos solo desde el punto de vista de la capacidad, cualquier tipo de aplicación crítica, ya sea bases de datos Oracle, entornos SAP, SQL Server o Exchange, con la capacidad que tenía en versiones anteriores de 8 CPUs y 32 y 64 GB de RAM, a la que tengo actualmente con Biesphere 5, estamos multiplicando por 4 la capacidad. Cualquier tipo de entorno, en un entorno físico, no hay aplicación que utilice este tipo de carga. Es raro encontrar, salvo grandes bases de datos, es raro encontrar una aplicación que realmente demande ese tipo de capacidades. Con lo cual, como os comentaba, cualquier tipo de aplicación o servicio que no tenga una dependencia directa con el hardware, con algún dispositivo propietario, es susceptible de ser virtualizada y obtener este tipo de beneficios. Si luego analizamos los fabricantes de soluciones software, más de 1.400 partners de ISV certifican la plataforma VMware para la ejecución de sus aplicaciones. Y más de 2.500 aplicaciones están probadas y certificadas sobre este tipo de plataforma. 10 de las 10 ISVs que implementan soluciones de sanidad y healthcare están certificadas sobre VMware. 10 de 10 de las ISVs que desarrollan aplicaciones para finanzas están certificadas sobre VMware. 5 de los 5 en telco también. 4 de los 5 en retail también. Y si analizamos por fabricante, SAP y IBM proporcionan support statements claras dirigidas al entorno virtual. La política de Oracle incluso certifica por la nota 2492.212.1 el soporte de su entorno de Oracle ejecutando en plataformas de VMware. Y Microsoft proporciona un programa que se llama Server Virtualization Validation Programme, que garantiza también el soporte de su software de servidor en entornos de virtualización VMware. Si entramos en cada uno de los parámetros que estábamos comentando, el mejorar la calidad del servicio, obviamente me preocupan en este tipo de aplicaciones la escalabilidad y el rendimiento que voy a proporcionar. Obviamente la disponibilidad, que no haya pérdida de servicio de mis usuarios al acceder a esta determinada aplicación. También facilitar la recuperación ante desastres, que pueda suceder un incendio, una pérdida de corriente, una inundación, poder garantizar la recuperación ordenada de forma automática de los servicios en un CP de respaldo propio o de un tercero que yo alquilo para ese determinado proceso de failover. Incluso plantear, probar ese determinado proceso de failover de forma efectiva sin afectar al entorno productivo. Seguridad y operaciones automatizadas al máximo. Reduciendo no solo el CAPEX en los costes de capital, sino también los costes operativos mediante la integración de procesos de automatización dentro de la propia infraestructura. Si vemos la evolución un poco de la plataforma, como os comentaba, desde versiones anteriores estamos multiplicando y creciendo de forma exponencial la capacidad que somos capaces de gestionar en una máquina virtual ejecutando sobre Biosphere 5. Hemos multiplicado por cuatro la capacidad de CPU, por cuatro también la memoria, la capacidad de networking y el volumen de operaciones de entrada y salida en el almacenamiento. Históricamente, grandes cargas que gestionaban un volumen significativo de operaciones de entrada y salida eran descartadas para entorno de virtualización, hoy por hoy eso ya no es una realidad. SX es capaz de redireccionar más de un millón de operaciones de entrada y salida por servidor. Si cogemos esa capacidad y lo analizamos con entornos típicos de aplicaciones críticas de negocio como lo que es el servicio de mensajería y correo electrónico, un único servidor de Chain 2010 con todos los servidores en un único servidor físico con un dimensionamiento de 12 cores o CPUs virtuales podría manejar en torno a 18.000 mailboxes. Un despliegue con múltiples roles de Chain 2010, Microsoft recomienda unos 24 cores, 24 virtual CPUs para redireccionar los mismos en torno a 18.000 mailboxes. Si lo hacemos en virtual, con una única máquina virtual de 32 CPUs virtuales seríamos capaces de manejar hasta 47.000 mailboxes. Con lo cual no es que estemos a la par de un entorno físico, es que sacamos más partido a la infraestructura hardware y proporcionamos esos beneficios. No es que la virtualización dé menos rendimiento, es que me permite dar incluso mayor rendimiento que en un entorno físico. Si analizamos también otro tipo de tecnologías que me permitan responder dinámicamente, obviamente estoy haciendo esa granja o ese pool de recursos, esa agregación de capacidad y la propia plataforma de manera integrada me permite mecanismos para optimizar el consumo de esa capacidad y presentarlo al servicio o a la aplicación que realmente lo necesita. Tendré varios servidores dentro de esa granja, de esa agregación de clúster, a lo mejor uno de ellos se empieza a sobresaturar por carga y otro está ocioso. De forma automática poder balancear las máquinas virtuales para homogenizar el consumo de capacidad de manera horizontal en toda esa infraestructura compartida, garantizando obviamente el rendimiento y garantizando también la forma, el consumo eficiente de los recursos que estoy proporcionando. Pero también no solo a nivel de servidor, también lo podemos plantear en el consumo de almacenamiento. El almacenamiento hoy en día puede llegar a ser un cuello de botella si no lleva un control, una gestión optimizada y poder plantear que en un momento determinado, una de las LUNs, una de los DataStores, se satura por el volumen de operaciones de entrada y salida y de forma automática desplazar los archivos que encapsulan esa máquina virtual a otra LUN que esté más ociosa, devolviendo la capacidad y los niveles de servicio a las aplicaciones que estaban ubicadas en ese DataStore. Pero no solo eso, también tendré en esa infraestructura compartida distintos tipos de aplicativos que a lo mejor demandan más capacidad de networking. Poder priorizar que la máquina virtual puede consumir mayor ancho de banda de acceso a la red y cual no tiene tanta prioridad para garantizar que cada una de ellas responde a las expectativas de la calidad de servicio para la cual ha sido desplegada. Y suponiendo que en un momento determinado la infraestructura recibe un pico, un volumen de usuarios fuera de los parámetros normales, también proporcionamos mecanismos para responder a esa situación en particular. Una podría ser simplemente de forma automática con los workflows oportunos desarrollados, añadir capacidad en caliente. En un momento determinado tengo una de las máquinas virtuales donde ejecuta esa aplicación crítica dimensionada con una CPU o con dos gigas de RAM, pero en un momento determinado por el volumen de carga necesito escalarla dinámicamente. O sea, 4 hasta 32 CPUs virtuales y Tera de RAM tengo capacidad de crecer de forma dinámica respondiendo on demand a esa situación particular. También puedo hacer la migración en caliente a servidores más potentes para garantizar que el rendimiento de la aplicación pueda responder de forma puntual a esa necesidad concreta. O provisionar de forma automática nuevas instancias de ese componente de la aplicación para responder a la necesidad de ese volumen de usuarios conectándose al servicio. Por otro lado, estaría la disponibilidad y si analizamos los distintos fabricantes, para cada uno de ellos, para cada uno de sus software, para cada una de sus soluciones, se proporcionan funcionalidades concretas que cubren la recuperación ante un desastre y la protección de los datos. En el caso de Oracle, Oracle RAC y Oracle DataGar. En el caso de SQL Server, el mirroring de las datos o el clustering a nivel de servicio. En Exchange, el DAG o el CCR-SCR. Y en Java, pues obviamente los clusters a nivel de servicio de aplicaciones o la replicación del estado de la sesión. Por cada uno de las tecnologías, tengo funcionalidades específicas y concretas destinadas a esa determinada tecnología, a ese determinado servicio, a esa determinada aplicación. ¿Por qué no simplificar y reducir la complejidad utilizando una única aproximación? Este tipo de aproximación es complejo de mantener y caro, porque requieren obviamente las licencias correspondientes de esas funcionalidades. Necesito personal cualificado que las mantenga y las gestiones las administre. Puede tener riesgo a errores y obviamente el licenciamiento. Este tipo de componentes, por ejemplo Oracle RAC, es un componente de licenciamiento caro. Si me planteo aproximarla de una forma horizontal, puedo dar los mismos niveles de disponibilidad y de servicio para cualquier tipo de aplicación, para cualquier tipo de servicio. Puedo plantear una disponibilidad local con funcionalidades como High Abilability o tolerancia a fallos con Full Tolerance. Puedo migrar en caliente los ficheros que encapsulan esa máquina virtual a otro almacenamiento. O incluso a nivel de protección de datos, utilizar B-Stories API para integrarnos con herramientas de backup o el Data Recovery directamente dentro de nuestra plataforma. E incluso planificar recuperación automática ante desastres mediante soluciones como Site Recovery Manager o B-Sphere Replication. Con lo cual, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de tecnología, simplemente con un clic de ratón, podré proporcionar los mismos niveles de disponibilidad, escala de vida y seguridad que hacía antes en un entorno físico con cada una de las funcionalidades particulares de cada asilo. Si analizamos el porcentaje de cobertura de aplicaciones en este tipo de funcionalidades y el nivel de disponibilidad que quiero proporcionar, podríamos distinguir entre servicios sin protección, servicios que simplemente me proporcionan un reinicio automático o disponibilidad continua del aplicativo. Si analizo el Data Center, ese tipo de disponibilidades o de funcionalidades destinadas a proporcionar la disponibilidad, en el caso del RAC o Data Viewing, no llega ni a un 5% de los servicios que ejecuto en mi Data Center. Si analizo el Microsoft Clustering o configuraciones de Clustering, llegaría a un 10%. Estamos hablando de una plataforma que nos permite garantizar un reinicio automático básico para cualquier tipo de aplicación, ya sea crítica o menos crítica. Todas las aplicaciones que ejecutan esa plataforma pueden ser, digamos, securizadas a nivel de disponibilidad con un clic de ratón, cualquiera, sin complejidades y sin costes de licencias adicionales. Si analizo las paradas planificadas simplemente con funcionalidades como Bimotion o Stories Bimotion, puedo garantizar que esas tareas de mantenimiento se pueden realizar sin afectar al entorno productivo. Se pueden, no tengo que ir un fin de semana o quedarme por la noche, directamente un lunes a las 9 de la mañana puedo mirar las aplicaciones y realizar la tarea de mantenimiento sin impactar a los usuarios que están accediendo a esa aplicación. Pero además, puedo disponer de servicios que son realmente críticos con funcionalidades como Full Tolerance, ejecutar ese servicio crítico en modo espejo, de manera que la máquina primaria y la secundaria están permanentemente sincronizadas y si hay cualquier incidencia hardware del servidor donde ejecuta la primaria, puedo recuperar de forma transparente el servicio en la secundaria. Hoy por hoy tiene una limitación, es cierto, que solo soportamos una CPU para este tipo de máquinas virtuales, pero os puedo garantizar que en próximas versiones superaremos esa limitación. Con lo cual, desde un punto de vista financiero, plantear la disponibilidad, la calidad del servicio mediante tecnologías de virtualización con la plataforma VMware puede garantizar, por un lado, esa calidad del servicio a un coste que es una fracción de lo que supondría esa funcionalidad en cada uno de los hilos de solución que comentábamos. Obviamente me diréis, dice, bueno, pero este tipo de funcionalidades en algunos casos no llega al nivel de la aplicación, y es cierto, pero para ello estamos trabajando con nuestro ecosistema de alianzas, por ejemplo, con Symantec, para poder proporcionar mediante soluciones como Symantec Application HA, la integración de la funcionalidad que proporcionamos a nivel de plataforma desde VMware con la funcionalidad que proporciona Symantec a nivel del aplicativo. De manera que si hay cualquier incidencia hardware en la granja que comentabas, esa agregación de pool de recursos, poder automatizar que el servicio detecta ese fallo y es recuperado o es reiniciado en otro servidor físico de forma efectiva y ágil. Pero también, si por cualquier circunstancia, el servicio de la aplicación que ejecuta en esa determinada máquina virtual para, falla o se cae, poder automáticamente detectar esa parada y reiniciarlo de forma automática, hablando con las APIs de Haya Bailability de VMware. Y obviamente poder también garantizar un proceso automático, rentable y simple de los procesos de recuperación ante desastres. El poder definir mediante un engine cuáles son los pasos necesarios para llevarme todos los servicios ejecutando en un data center a otro data center mío o de terceros, garantizando que los servicios se reinicien de forma automática en el orden adecuado. Y por otro lado, la seguridad. Obviamente, tengo que garantizar cuando despliego aplicaciones críticas en un entorno virtual los niveles de seguridad. Y para ello proporcionamos la capacidad de detección de instrucciones no ya solo a nivel de máquina virtual, sin necesidad de instalar un antivirus en esa máquina virtual, sino de forma externa, para evitar sobrecarga en los escaneados, en las actualizaciones, generar una playa con también el ecosistema de alianzas en este tipo de soluciones de seguridad, ya sea Simante, Trenmicro, RSA, McAfee, Checkpoint, digamos, desplegar un antivirus a nivel de infraestructura cloud o de B-Sphere. De manera que cualquier detección de instrucciones a nivel de CPU, memoria, almacenamiento y red, se optimiza sin impactar al rendimiento de la aplicación que está ejecutando en la máquina virtual. Pero no sobre eso, poder también garantizar que todas las máquinas virtuales que componen un determinado servicio, solo se comunican entre ellas por el puerto determinado y por el protocolo determinado, cerrando las puertas a otros mecanismos de intrusión o infección en el acceso. Y no sobre eso, garantizar también el nivel de seguridad, extraer ese nivel de seguridad de forma perimetral a un concepto de datacenter virtual. Con lo cual, proporcionamos un entorno altamente seguro en el mundo virtual, llevando lo que hasta la fecha eran a playas físicos, extrayéndolos a los objetos y niveles de extracción que plantea el mundo virtual. Por otro lado, el rendimiento, el poder, digamos, disponer de herramientas que de forma preventiva analicen mi plataforma de virtualización y puedan detectar los niveles de riesgo, los niveles de capacidad y los niveles de salud. Es decir, aprender de cómo están ejecutando las aplicaciones en el entorno virtual y definir el patrón por cada una de ellas. Una variación en el comportamiento, poder mandar la alerta oportuna para, antes de que se produzca una incidencia, resolverla sin que haya impacto en la calidad del servicio. Gestionar la capacidad para, digamos, prever cuando voy a necesitar más servidores dentro de esa granja e impedir que no afecte al rendimiento de los servicios que estoy ejecutando. Y, por último, garantizar el compliance a nivel de configuración. Prácticamente el 80% de las incidencias en un entorno virtual vienen por error de configuración o implementación de la plataforma. Si puedo disponer de una herramienta que de forma automática controle y revise y garantice que se cumplan las regulaciones de configuración en esa determinada infraestructura reduzco considerablemente el tipo de incidencias. Por otro lado, mejorar la eficiencia. Estamos hablando de que, si son aplicaciones críticas, probablemente el ratio de consolidación no sea tan alto pero es razonable. Estaríamos hablando de un ratio de consolidación de 5 a 1, 10 a 1. En un entorno, por ejemplo, con Exchange, Multirail, con alta disponibilidad tendría dos hubs, cada uno de ellos con cinco servidores. Si lo he consolidado, teniendo en cuenta ese consumo del 5 o 10% que va a hacer cada uno de esos roles puedo tener esa alta disponibilidad simplemente en dos servidores con una plataforma de virtualización. Y eso conlleva también, a nivel de disponibilidad puedo optar por virtualizar con los mecanismos propios de ese determinado entorno, en el caso de Exchange, con DAG o sin DAG en función del nivel de disponibilidad que quiera asignar a ese determinado servicio. Pero si analizo también a nivel de base de datos, puedo plantearme la consolidación de dos aproximaciones distintas. Una, a nivel de multiistancia, ejecutando sobre el mismo sistema operativo varias instancias de base de datos o dos, con el mismo software de base de datos, generar instancias por cada una de ellas. Sería uno, multi-instancing o set-instancing. En todos ellos hay un cuello de botella. El cuello de botella es el sistema operativo. No hay aislamiento en el sistema operativo. Y tampoco hay balanceo de carga entre uno y otro. La virtualización me permite encapsular cada instancia y cada base de datos en una máquina virtual independiente que no comparte ese sistema operativo. Y si hay cualquier tipo de incidencia, reiniciar el servicio o reiniciar la máquina virtual. De forma eficiente, el planteamiento que planteo es, bueno, yo tendré a lo mejor un entorno, una granja de servidores de la plataforma de virtualización consolidado para bases de datos y con herramientas de conversión de físico a virtual, incluso renovar el hardware, con lo cual voy a ganar rendimiento. Si licencio solo los servidores que están destinados en esa granja para bases de datos, obtengo también un beneficio claro en el tipo de licenciamiento de SQL Server, en este caso, en torno a un 70% de la introducción de costes. Oracle, digamos, depende de con quién hables, dice que si está soportado o no está soportado. En esta slide, un poco desde el punto de vista del licenciamiento, Oracle permite el licenciamiento basado en HOTS, que pueden ser parcialmente licenciados o completamente licenciados. Es decir, en una máquina virtual que ejecuta Oracle, el servidor donde ejecuta, y si la quiero mover, el servidor de destino donde va a ejecutar esa máquina virtual, tiene que estar licenciado para Oracle. Con lo cual, la misma aproximación, licencio o genero una granja o un clúster de servidores para base de datos, que licencio, en el caso de Oracle, con Oracle, y me permite total flexibilidad en el movimiento y en la gestión. También puedo utilizar clústeres parcialmente licenciados y con funcionalidades como Host Affinity, definir dónde puede caer y dónde no puede caer esa determinada máquina virtual que encapsula el servicio de Oracle para evitar, digamos, encarecer los costes de licenciamiento. Acelerar el Time to Bar, que pues obviamente hay dos tipos de entornos. Esto puede significar dos cosas distintas. En un entorno de desarrollo y pruebas, lo que me van a pedir fundamentalmente es que el nivel de provisionamiento es muy alto porque me van a estar pidiendo constantemente nuevas máquinas virtuales para realizar una prueba o un determinado despliegue durante un tiempo muy concreto y muy determinado. O bien, en producción, donde no va a haber tanto provisioning, pero sí que va a haber actualizaciones y mantenimiento. En todos ellos, la virtualización proporciona un beneficio bastante claro. Uno, el poder disponer de un portal autoservicio donde estén recogidas en un catálogo de servicios todas las opciones a las que puede acceder un determinado usuario y autoproveerse esas máquinas virtuales y decomisionarlas según sea la necesidad. O bien, en producción, el poder hacer una foto del entorno productivo, llevarlo a un entorno aislado de pruebas y validación donde realizo las actualizaciones, el mantenimiento, valido que todo funciona correctamente y vuelvo a desplegar el entorno en el entorno productivo, reduciendo considerablemente la puesta en marcha de nuevas versiones, nuevas actualizaciones o parches de seguridad. Analizando el software TVISV, la realidad es que hoy por hoy no se trata de qué aplicación soporta la virtualización, se trata de cómo de bien ejecutan la aplicación sobre una plataforma virtualizada. Analizamos Microsoft, tanto como soporte Premier como con el programa SVVP, certifica y soporta plataformas de virtualización VMware para todo su software servidor, SAP desde 2007, IBM desde 2006 y hay más de 3.500 ISVs desplegando y desarrollando servicios en plataforma virtualizada. En el caso de Oracle, la nota de MetaLink, Oracle proporciona soporte para incidencias conocidas en el entorno virtual. En el caso de que no pueda demostrar que está relacionado, a lo mejor te piden replicarlo en un entorno físico, pero el soporte está garantizado. Analizamos la nota de MetaLink, dice que Oracle no certifica VMware, obviamente no certifica tampoco ningún servidor físico. El software de Oracle se certifica a nivel de sistema operativo. Nosotros no modificamos el sistema operativo, con lo cual no conocemos, de hecho, ninguna incidencia de bases de datos de Oracle o de stack de Oracle relacionada con nuestra plataforma de virtualización. Pero, obviamente, esto es hablando un poco de aplicaciones existentes. En función de que yo implemento este tipo de tecnología de forma más extendida y, digamos, productiva en el data center, puedo empezar a plantearme el desarrollo de aplicaciones que me permitan sacar todavía más beneficio a este tipo de plataformas. Para ello, VMware dispone de una suite de soluciones que se llaman Cloud Application Platform, en nombre comercial B-Fabric, que lo que me permite es, por un lado, proporcionar herramientas, frameworks y multitud de lenguajes de programación para una plataforma abierta en la cual están, digamos, desplegados los distintos servicios de middleware, de base de datos, de balanceo y de gestión del rendimiento de la aplicación. Básicamente, la idea es poder responder de forma muy reducida en tiempo en el time to market a todas las necesidades que nos encontramos hoy en día, desde un interfaz rico, integración y mensajería entre distintos aplicativos, procesos batch, acceso a bases de datos. Este apartado es interesante porque, viendo al mundo al que vamos, un entorno híbrido con proveedores de cloud, de infraestructura compartida, de forma privada, pública, híbrida, realmente las aplicaciones tienen que estar pensadas también para ese tipo de entorno. Hoy por hoy, ponemos la aplicación cerca de la base de datos donde está la información que consume. Con soluciones como GenFire, que es, digamos, una solución de cacheo que proporciona VMware, me va a permitir, digamos, incluso reducir el licenciamiento de la base de datos. Voy a poder, con nodos como UTIX86, establecer un attaché de acceso a la información donde esté toda la información en memoria y reducir las necesidades de licenciamiento y el despidado de la base de datos. De hecho, convertirla en un archiving, que ahí reside la información y cuando necesito la llevo a memoria. Por lo que la disponibilidad y la calidad de servicio la proporciona a un 70-80% menos de coste de lo que sería hacerlo directamente a nivel de base de datos y garantizo también el acceso desde el punto donde se encuentre el usuario. En un entorno híbrido, si tengo una cache distribuida entre distintos TPDs, si el usuario está en Barcelona, accede a la cache desde Barcelona, si está en Galicia, accede desde Galicia y el rendimiento y la latencia es mínimo. La idea es poder autoprovisionar los servicios, diseñar la arquitectura de la aplicación de forma, igual que comentábamos con el portal Autoservicio, necesito dos servidores web, un middleware y un cache de datos de estas características. Lo provisiono como servicios y con las frameworks que cubren todos esos requisitos que mencionábamos, poder desplegar directamente el código, tanto en modo privado como en modo público. Para ello disponemos de distintos acuerdos, el despliegue en un entorno privado, un metacenter privado, o acuerdos con Salesforce, con Google, incluso nosotros estamos proporcionando un servicio de estas características llamado Cloud Foundry, que me permite optimizar los tiempos de despliegue, así como la capacidad de reacción de dónde ejecuto mi código, garantizando la portabilidad. Y obviamente esto, lo bueno que tiene esta plataforma es que puede ser tanto físico como virtual. Obviamente en un entorno virtual está mucho más integrado, es decir, las necesidades que pueda tener a nivel de aplicación puede mandarle los mensajes o los eventos correspondientes a la infraestructura para responder dinámicamente a esos cuellos de botellas o a esas necesidades de rendimiento. En Cloud Foundry la idea fundamental es cubrir los tres prismas. Uno, desde el punto de vista de oferta, poder ofrecerlo como un Virtual Appliance que me descargo y ejecuto en mi PC para el despliegue de aplicaciones, como Cloud Pública, como mencionábamos, con Google, Salesforce, Cloud Foundry, o incluso implementarlo internamente dentro de mi organización. Garantizar la autoprovisión y el modelado de aplicaciones y los servicios que van a sustentar esas aplicaciones de forma on demand y soportar el mayor número de lenguajes y lenguajes de programación para que tenga capacidad de elegir qué desarrollo con qué y desplegarlo directamente en toda esa multitud de oferta. Ajunto una slide porque probablemente esté disponible la presentación por si queréis entrar en el detalle, pero por mi parte básicamente cubrir un poco el porqué los beneficios de la virtualización de aplicaciones críticas de negocio le paso la presentación a mi compañero Daniel Sacristán, que abrirá más el abanico en aplicaciones críticas y en experiencias y casos reales de la virtualización de aplicaciones críticas de negocio.